Y bueno, hoy salieron las nominaciones a los premios Oscar y como era de esperarse, salió nominado Alfonso Cuarón como mejor director, también como mejor edición. La verdad, muy merecido, un gran trabajo de la película Gravity, más allá del guión, más allá de las actuaciones, la verdad es que la película era muy complicada para filmar, lograron filmarla, lograron hacer algo bastante interesante y creo que por eso, bueno, la nominación al premio Oscar. Y bueno, durante los últimos meses hubo como varios rumores sobre que se iban a nominar o no a la película de Eugenio Derbez, bueno, la Academia Mexicana decidió no enviarla para competir como mejor película extranjera, mandaron otra, que por cierto tampoco la eligieron, y por ahí Eugenio Derbez decía que a lo mejor como fue un estreno que también se dio por Estados Unidos de manera directa, podrían conseguir la nominación, cosa que no sucedió. ¿Y por qué no sucedió? Por infinidad de razones. Principalmente porque, aunque sea una película muy comercial y aunque yo sé que a mucha gente le gustó, realmente la película de Eugenio Derbez es una muy mala película. Es una película bastante mediocre, es un guión bastante manoseado, pero con bastantes incongruencias, y que realmente lo que funcionó de la película de Derbez es el dramatismo del final. El hecho de que la niña muera, porque finalmente eso impacta muchísimo al auditorio, y que ese momento sin duda es el que más genera que la gente salga convencida de que es una buena película. Es una película bastante regular, simplemente que bueno, si hubieran matado al personaje de Eugenio Derbez, la verdad es que la película no hubiera sido el éxito que fue. Pero mataron al personaje de la niña, eso les funcionó, y eso les dio la oportunidad, evidentemente, de tener una gran taquilla, porque la gente salía a moco tendido, y eso decía la gente, esto es una buena película. Pero bueno, es una película que entretiene, la gente se quiere entretener, la gente quiere ir a desahogarse, lo usan como una catarsis en el cine, y por eso les funcionó. Pero evidentemente en el cine hay reglas, y esas reglas no aplicaban para que la película de Eugenio Derbez fuera una película nominada al Oscar. Y es que, a diferencia de los premios de Estados Unidos a los premios mexicanos, cuando alguien se gana un Oscar, sí pasa algo en su carrera. Es decir, por ejemplo, si alguien gana un TV y novelas, pues no pasa absolutamente nada en su carrera. Al siguiente año puede estar o no trabajando, o puede ganar 5 mil o 100 mil pesos, vaya, da la misma que gane o no gane un premio TV y novelas. En cambio, en Estados Unidos, cuando alguien gana un premio de la academia, cuando alguien gana un premio de la crítica, se cotiza mejor, escoge mejores personajes, le llegan más oportunidades comerciales, no comerciales. Pero sin duda, pues bueno, pasa algo. En cambio en México, pues no pasa absolutamente nada con los premios, con las nominaciones a los TV y novelas, y con las nominaciones de los premios que ustedes me digan, no pasa absolutamente nada. La gente puede seguir vendiendo discos, o puede seguir teniendo trabajo, o la verdad es que tampoco. Así que, pues por eso son tan importantes los premios Oscar, que sin duda, pues uno mexicano como Alfonso Cuarón, el otro mexicano, Emanuel Lubezki, y por supuesto también esta chica, que bueno, sus orígenes no son mexicanos, pero nació en México, pues es sin duda de orgullo para todos, y eso hay que apuntarlo en nuestra agenda. Hay que ver los premios Oscar, por supuesto, como apoyo a nuestros mexicanos. Bueno, pues nos seguimos en las redes sociales, recuerden suscribirse al canal, si les gustó este comentario, o les gusta cualquiera de los videos, ahí está para que se suscriban. Mi canal es Alejandro Zeta Radio, mi Twitter es AZFarándula, es mi Twitter, mi Facebook es Alejandro Zeta Radio, y pues ahí nos seguimos en las redes sociales, gracias como siempre por sus comentarios, y nos escuchamos, nos leemos, y nos vemos muy pronto. Gracias.